Hola, ¿cómo están? Llegamos al día jueves y vamos a ver cómo se presentarán las condiciones del tiempo en toda la República Argentina. Les cuento que en todo el norte y el centro de nuestro país el ambiente seguirá muy inestable, con lluvias, chaparrones de variedad de intensidad y también mejoramientos temporarios. Todo esto a causa del viento que estará soplando del sector este, favoreciendo al ascenso de la humedad. Pero vamos a ver más en detalle de las diferentes regiones de la República Argentina y comenzamos como siempre por el norte del litoral. Allí el ambiente que seguirá inestable con áreas de lluvias y chaparrones de variedad de intensidad y algunas tormentas que serán localmente intensas. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios y el ambiente cálido y húmedo en horas de la tarde. Mínimas que se mantienen entre 20, 21 y 22 grados y máximas alcanzando los 29 y hasta 30 grados en horas de la tarde. Hacia el sur litoral y en la provincia de Buenos Aires se espera el aumento de la nubosidad y también de la humedad. Con vientos leves del sector este tendremos lluvias y chaparrones débiles, especialmente para la zona de Costa Atlántica también de Buenos Aires. Mientras tanto, en Córdoba y La Pampa también se espera una jornada inestable con algunas tormentas aisladas y mejoramientos temporarios. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Como les adelantaba, mínimas que se mantendrán entre 17 grados para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y allí las máximas alcanzando los 29 y hasta 30 grados. En el resto de la región, el ambiente un poquito más parezco para la zona de Costa Atlántica de Buenos Aires y en La Pampa, en primeras horas del día, leve descenso en las temperaturas a causa de la inestabilidad, con mínimas de entre 14 y 16 grados y máximas alcanzando los 24 y hasta 28 grados. Nos vamos a la región de Cuyo. También se espera un día jueves algo inestable, con mejoras temporarias y viento soplando del sector oeste. Algunas tormentas aisladas para la provincia de San Luis, mínimas de entre 15, 16 y 17 grados y máximas alcanzando los 27, 28 y hasta 29 grados. En el noroeste argentino, cielo cubierto y no se descarta algunas lluvias y lluvias aisladas, débiles y localizadas. En cuanto a las temperaturas, ascienden las máximas y estarán alcanzando los 28, 29 y hasta 30 grados. Y finalmente nos vamos hacia el sur de nuestro país, en la región patagónica. El tiempo que se mantiene muy variable, con viento soplando del sector oeste y también poco cambio en las temperaturas. En el centro hacia el norte, mínimas alcanzando los 6, 13, 14 y 16 grados y máximas alcanzando los 20, 24, 28 y 29 grados para la provincia de Neuquén. El tiempo muy variable y también mejoramientos temporarios. Finalmente en el punto más austral de nuestro país, cielo cubierto con lluvias y llovinas de variada intensidad, mínima de entre 5, 6 y 8 grados y máxima alcanzando los 12, 14 y hasta 17 grados en la provincia de Santa Cruz. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que para obtener más información, pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo.